Y con la suscripción del acuerdo comercial con el Reino Unido se busca estabilizar las condiciones de acceso de productos ecuatorianos a ese mercado de 66 millones de habitantes y con alto poder adquisitivo. Justamente la idea es preservar las condiciones que ya teníamos de acceso a Reino Unido y obviamente tener la oportunidad de que los productos ecuatorianos sigan beneficiándose de ese acceso a ese mercado tan importante que ayer justamente el Ministro Campana lo señaló, 66 millones de habitantes, eventualmente consumidores y además con alto poder adquisitivo. Entonces, digamos, la necesidad ahí era preservar esas condiciones dada la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que, como digo, se mantengan esas condiciones. Hay productos de mucho interés, por ejemplo, y que ya han venido exportándose que son el atún, el camarón, el banano, entre otros productos. Pero básicamente la oferta lo que queremos hacer es que sea más diversificada en ese mercado.